Fue bastante preocupante la situación en el país con relación a la información que suministró el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, donde el presidente, en vez de pensar hacer inversiones de tantos millones y millones de pesos en el pobre o en la clase más necesitada de un pueblo que fue quien le dio el poder a través de una urna prefiere beneficiar a un grupito de empresarios que son multimillonarios Entonces, el presidente Luis Abinader quiere hacer inversiones en ese grupo de empresarios del sector salud Y yo creo y entiendo que un gobierno para hacer inversiones en el sector salud que es privado Obviamente, haga esa inversión en el sector público Que es que más lo necesita No es sector privado, ni que en clínica Donde los accionistas y dueños de clínicas son multimillonarios Son multimillonarios Que tienen de todo Pero, ¿para qué hay que hacer inversiones en ese grupo de empresarios privados del sector salud? ¿Para qué? Yo pregunto, señor presidente, ¿para qué? Donde los hospitales públicos se están descascarando No hay medicamento No hay aparato suficiente O no hay equipo suficiente, señor presidente ¿Y cómo usted Le va a ver la cara a este pueblo En una próxima elección O una próxima reelección De usted, señor presidente Cuando usted Le está negando la salud A un pueblo Donde usted no quiere invertir en la salud para un pueblo Donde usted quiere hacer inversiones en la salud privada De un grupo de empresarios Del sector salud Porque esos empresarios Su gran mayoría Son multimillonarios Señor presidente Y el pueblo espera mucho de usted El más necesitado Tiene la esperanza de usted Señor presidente ¿Y cómo usted Le va a justificar A la clase más necesitada Que usted En vez de hacer una inversión En el pobre Se la va a hacer A un grupo De empresarios De sector salud Óigame, señor presidente Así no fue Que usted Prometió En su campaña Y yo me pregunto Dios mío Y esto es Parte del cambio Favorecer Al sector Privado De la salud A dueños De clínicas Privadas No señor presidente No señor presidente No señor presidente Usted me excusa Pero usted carajo Está muy equivocado Con el respeto Con el respeto Que usted se me merece Señor presidente Yo creo Y yo entiendo Como se dice En el agor Popular Usted ahí La maco Óigame, señor presidente Si usted Se atreve A hacer un préstamo De los cuartos De este pueblo A ese sector De salud Privada Para beneficio De ellos Para ellos Cada día Hacerse Más millonario Les repito Esta palabra Señor presidente Usted la maco Que una próxima Reelección Suya Que ya se está Cocinando Estoy seguro De que la gran Mayoría De este pueblo Le va a decir A usted No Señor presidente No Vamos a votar Por usted Porque usted No engañó Como un niño Y eso No se lo vamos A perdonar Busque Al sector Privado Al sector Salud Para que voten Por usted En las próximas Elecciones Si es que usted Va De nuevo Como presidente Estoy seguro Óigamelo 100% Señor presidente Luis Rodolfo Abinader Corona Este pueblo Le dio a usted Un voto De confianza Y ahora Yo estoy seguro Que si usted Hace esa inversión En ese sector Privado de salud Este pueblo Jamás Jamás Señor presidente Jamás Señor presidente Lo va A perdonar Continuamos Con más informaciones Con nombre Y apellido Anoche A perdonar